Durante los últimos meses de 2014 y el primer trimestre de 2015, la Escuela de Organización Industrial y la Diputación de Segovia ha llevado a cabo un proyecto de mejora de la competitividad y la innovación dirigido a pymes del sector artesanal y del vidrio de la provincia de Segovia, mejorando sus procesos e innovando sus diseños. Con este proyecto, artesanos de 20 pymes han recibido actuaciones de consultoría para la incorporación de nuevos productos o nuevos diseños y consultorías para la incorporación de mejoras en sus procesos de gestión, productivos y de fabricación, impulsando con ello su competitividad. Este programa ha sido gratuito para las pymes participantes, estando cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Diputación de Segovia. Bueno, actualmente nosotros hemos modificado, hemos cambiado etiquetas, una etiqueta más moderna, lógicamente, bueno, pues todo tiene que ir de acuerdo tanto en los vinos como en la etiqueta, en la caja, lógicamente queremos una caja moderna que transmite también. Y bueno, pues yo creo que es lo principal, porque ahora mismo para vender un buen vino, lo primero que tiene que traer es por los ojos. Si tú llevas con un diseño bonito, elegante, yo creo que lo demás está todo hecho. Bueno, pues bien, ha habido sí el proyecto de diseño, estamos trabajando en ello, nos ofrecieron un diseño para hacer una serie de platos para la hostelería, donde se combinan dos elementos, la piedra y el vidrio. Y estamos ahí, estamos pidiendo presupuestos, estamos barajando posibilidades de distintos materiales dentro de la piedra, de distintos productos, y bueno, viendo a ver cómo encajarlo. Pues ahora mismo estamos diseñando unos bolsos, un estilo más moderno, porque lo mío es muy clásico, es muy de, que no se pasa de moda. Entonces, lo que están haciendo son diseños un poco más conceptuales, más al día, más llevar una línea de trabajo, para que se conozca más las formas que haces, que es tuyo, pero vamos, cosas más modernas. Y las cosas que nos han presentado nos han parecido muy curiosas. Entonces, como tampoco tiene relación con más gente del cuero, pues andas un poco perdido. Y esta gente, por lo menos, tienen las... Como están acostumbrados a tratar con más gente de fuera, te lo enfocan de otra manera, los diseños y todo. Pero vamos, bastante decente, vamos, los diseños. Yo, por lo menos, lo que me han enseñado, sí que me ha gustado. En el apartado de diseño me ha gustado mucho, porque ellos me han preguntado hacia dónde yo quería tirar, y al final, a través de una empresa, que creo que está ubicada en Córdoba, ellos me buscaron cuál era mi campo de trabajo, por así decir, y a mí me han desarrollado unas piezas de cerámica que van con la jardinería, que es el jardín vertical, y entonces son una serie de módulos que tengo ahora que realizar, porque yo también estoy muy relacionado con el molde, y la idea es que de aquí a un tiempo eso esté desarrollado y creo que puede tener bastantes salidas para la venta. Nuestra necesidad ahora mismo, que, bueno, justo el año pasado cambiamos toda nuestra imagen gráfica, logotipos, etiquetados, y packaging, etc., nuestra necesidad ahora mismo estaba más enfocada a un expositor para distribución en tiendas, o para ferias también, para presentarnos en ferias. Entonces, hemos desarrollado junto con la empresa, bueno, con Surgenia, que lleva el programa, y la empresa Disolvente de Madrid, nos han desarrollado un diseño de unos expositores modulares con materiales reciclados, de cartón y demás, fácilmente montables y que se ajustan muy bien para desplazamientos a ferias, y de bajo coste también, que nos ha gustado muchísimo. Ha sido un diseño muy chulo para nuestros productos, para que nuestros productos y nuestra marca en general luzca mucho más, y la verdad es que estamos encantados con nuestro diseño. Yo, el tema de bandejas y pucheros para la cocina, pues, es el tema que más trabajo. Y ahora, pues, como ya he dicho, pues, los diseñadores se han entrevistado con alguno de los casadores de Segovia, entonces ya, con sus opiniones o necesidades, más bien, porque si el cochinillo le salían las patas, que se adaptaban las bandejas mal en el horno y demás, pues, han hecho un diseño de una cazuela que es factible a la hora de ejecutarla y que luego, pues, se adapta bien a las necesidades de los restaurantes y los cocineros.